Jóvenes de diversas iglesias evangélicas y 10 bandas del país se unirán en el evento Riviera Vida Fest, el que busca ser una herramienta de prevención ante la pérdida de valores y una expresión de agradecimiento después de la alerta de huracán que se vivió en la entidad. Compradores, Tercer Plano, Área 72, Eli, Quique Pavón de España, Marto, Rachel, Paco Palafox y Yurem son las bandas y cantantes que estarán desde las 5 de la tarde en Playa Fundadores este 4 y 5 de noviembre. Este evento no precisamente está dirigido a cantos religiosos, sino más bien a los valores morales y sociales y especialmente para que los jóvenes los oigan en un ambiente sano, dice Rosbel Pat, director de Riviera Vida Fest. Pretendemos hasta cierto modo impactar un valor general, hablando universalmente no venimos a compartir un mensaje de cristianismo, venimos a compartir un mensaje general de valores que se están perdiendo en toda la sociedad, específicamente.